vamos a ver pues las acciones predeterminadas que trae photoshop una de las cuales es pasar de blanco y negro a color la imagen tiene que estar a modo rgb vale ya está en modo rgb vale y ahora vamos a ayuda tutoriales prácticos un momentito que lo di para atrás para que veáis lo que os va a aparecer a vosotros y voy directamente a acciones rápidas le voy a decir veis que tiene pues bastante cosas que hace automáticamente pero voy a coger la opción de colorear fotos antiguas veis que pone que es una beta le vamos a hacer clic vale lo primero que hace es convertirlo en objeto inteligente y ahora se ha creado el filtro pero bueno no ahora mismo no lo ha aplicado bien no es un filtro los nuevos filtros neuronales que veremos en otro vídeo hago doble clic un poquito para que entre los filtros neuronales y ahora veis cómo lo va a convertir pues a color un poquito porque son filtros que requieren de mucho procesamiento y tardan lo suyo así es como lo ha dejado luego veremos cuál es la foto original porque en realidad esta es una foto a color que yo he pasado a blanco y negro simplemente por ver el cambio no es un paisaje vamos a probar pues esta foto no que es con persona vale si le actualizamos le vamos a aplicar también a este la misma acción no hemos visto que tarda un poquito por esa dificultad se ha creado el filtro pero parte que no lo está aplicando en la versión ya sabéis que el photoshop y todos los programas de adobe se van actualizando pues a veces las actualizaciones no no son tan rápidas o cuesta un poquito aplicarlas vale es que todavía no está aplicado por eso por eso no se veía el hecho doble clic para para que entre y verlo ya ya lo ha hecho le voy a dar ok y bueno antes de hacer nada nuevo voy a abrir las fotos originales de estas dos que hemos visto a ver si no pues a ver qué ha hecho a ver si ha interpretado los colores parecidos lógicamente es imposible no él no sabe cómo estaba la foto no vale estará la foto original y esto es lo que él ha hecho no digamos que los colores no las ha no lo ha conseguido vale conseguir el color exacto pero bueno ha hecho su interpretación de color que es perfectamente válida en algunos casos pues dejará más que de más que desear que en otro no voy a coger esta y voy a abrir la otra vale archivo abrir la de color original que ya le hemos visto algún fallo vale si esa es la foto original y esta es la que ha creado aquí añadido verde por ejemplo vale qué más podemos hacer vale pues esta es la foto original por ejemplo agregar una viñeta venga esto en principio se aplica más rápido veis ya está aplicada la viñeta no ya habéis visto vale ya ha aplicado la viñeta sin sin hacer mucho no voy a ir archivo volver para aplicarle pues alguna otra opción que tenemos ahí ajustar iluminación acción rápida pues veis nos va a ajustar un poquito la iluminación a su criterio lógicamente vale porque nosotros no no estamos dando ningún parámetro vale veis como bueno a su criterio por supuesto ahora mismo está mejorando mucho esa foto de la calidez y se viene un poquito más los detalles no voy a dar para atrás y vuelvo a archivo volver y podríamos y podríamos pues ir probando no todos no vamos a pues a probar vamos a ver sólo pues por ejemplo que me añada también un destello claro que como lo pone él lo pone donde le da la gana vale yo no estoy decidiendo lo podría cambiar pues bueno hago doble clic y cojo el destello y lo pongo donde yo quiera no porque porque siempre hace filtros inteligentes convierte la capa en una capa en un objeto inteligente y con eso pues podemos editar los filtros que nosotros hagamos el filtro cambia de sitio no vale y bueno si no lo hemos puesto a color gracias que sí que la quiero colorear vamos a hacerlo otra vez vale ahora me lo aplicará y bueno en este igual es más fácil que quede algo mejor porque primero no hay personas etcétera que eso tiene bastante complicación por una parte y por otra bueno pues no hay tampoco mucho cambio de de color no en el sentido de que bueno aquí lo que quiero decir es que vale pues en este lado grises verdes etcétera no y aquí pues 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 va a ser algo más más sencillo vale voy a hacer doble clic vale como antes parece ser que lo aplica más rápido vale está pensando y ahora cuando acabe pues le damos a ok y bueno os invito a ir probando pues el resto de de filtros no lógicamente veis aquí ha puesto todo del mismo color cuando el original vale y acabamos ahora y cuando el original pues vamos a ver cómo es bueno veis estos grises esto es muy azul no y él ha hecho esta interpretación tampoco tiene por qué ser mala no claro si lo comparamos con lo que ya sabíamos que había así pero le estamos pidiendo que uno que se invente que haga el montón de cosas cosas que es complicado no vale y veis aquí todos estos que lo podríamos pues intentar hacer no vamos a ver esta si al final cielo a ver si nos hace bien por ejemplo esta no no la he probado y mira pues nos ahorramos trabajo no igual no lo hace perfecto pero si nos da un punto de partida veis que lo ha hecho bastante bien no habría que revisar siempre todos los trocitos por ampliando un poquito y viendo si realmente ha cogido bien el cielo bueno ya vemos que aquí no lo ha hecho perfecto no pero ninguna herramienta tampoco lo hace perfecta no y es cuestión de de ir editando venga hasta luego pero